hola voy a enseñar hoy este juego de jaleco del año 94 de super nintendo este de peacekeepers, aquí sigue sin más dilación empezamos tenemos cuatro personajes seleccionables prokop, echo, flint y al, al se parece bastante a este de fast and furious y flint un poco así estalone al principio de sus días cuando empezó a ser conocido así que vamos a acogernos a flint y todo empieza la historia es que alguien ha hecho experimentos y hay mutantes y vamos a darles candela los gráficos están bien, están aceptables lo que le falla es que la música pues no dispone de ella, dispone de sonidos y tal pero no hay música que acompañe venga, vamos a darle y disponemos del puñetazo, ahí está al más estilo gui de final fight los podemos coger y lanzarlos así, contra el suelo bueno, tenemos salto el puñetazo esto que es como una especie de de burla, yo creo que es y luego tendríamos un golpe especial luego con los dos botones hacia delante, dándole dos veces corremos y luego podríamos hacer esa segada en el caso de otro personaje es otro tipo de movimiento aquí hay un puñal ahora lo cogeremos ahí está esas mierdas que hay ahí en el suelo, eso te explota comete ese cuchillo lo he atravesado y hay una piedra y este tiene hambre y se la va a comer ahí está está muy bien, mira los pantalones rotos muy moderno ahí está me ha dado una hostia aquí hay una guagacola, creo ah no, aquí no es estaba abajo está ahí abajo como escondida ahí está nos lo vamos cepillando a todos no espero llegar mucho vamos a vernos la guagacola ya que estamos aquí y rellenar la vida nos aparece este gordaco que es un cabrón si te coge vamos te hace ahí un misto me ha cogido de nuevo el cabrón andole por abajo lo único malo que tiene es que apenas le quitamos vida aquí nos dan a elegir por arriba o por la derecha vamos a romper primero esto que hay un moto de guagacola bien fresco nos lo bebemos nos lo ha llenado casi y vamos por arriba porque normalmente siempre la gente se tira por la derecha en todos los juegos así que nosotros pues por arriba ahí tenemos esas cajas de dinamita mierda cabrón pues es lo que más se ha hecho en falta en un juego que haya algo de música y más en un beat'em up como este pero a pesar de todo está bastante bien es muy muy típico el juego en base a que todos los juegos así es de peleas contra la gente del barrio como por así decirlo son parecidos nos cagamos a este cabrón ese que quiere darnos estamos a punto de llegar al jefe aquí está este tío que te ha pasado tú no eras así antes ya pero es que ahora me gusta saltar este si te coge también te pone las pilas porque te mete una serie de puñetazos ahí está hay que intentar aprovechar esto cuando hace eso cuando salta quitarnos lo provocamos mierda vamos corriendo lo provocamos que haga ese movimiento y ahora en cuanto salte podemos darle esos golpes vamos ahora si me ha cogido el cabrón me ha puesto las pilas aquí en un momento venga mierda le hemos quitado un trozo de barra si lo pillamos por detrás podemos darle ahora eso no sé por qué lo hace es como que estamos inmunes ahora para darle tres o cuatro veces no vale a ver si podemos acabar con él porque nos tiene medio muertos a saltar a él ahí está corremos para que no nos dé lo provocamos ahora salta para atrás y cuando venga para adelante nos apartamos y luego ya golpes lo mismo ahí está salta para adelante ahora salta hacia nosotros y golpes ahí está estamos justos muy bien ahora salta hacia adelante y golpes corremos para el otro lado como unos cobardes hace eso salta para atrás salta para adelante y golpes acabamos con él hemos terminado esta primera misión Connor tú eres un trapero ¿qué te ha pasado? pues que las explosiones me han dejado loco me han dejado loco y explosiones y acaban con nosotros también primera fase concluida bastante en teoría sencilla ahora nos rellenarán la vida y podemos volver a escoger personajes y yo voy a seguir con Flynn ya que empezaba con este pues vamos a seguir con él aquí estamos que nos han dejado en una especie de cárcel con este chino las explosiones han creado mutaciones en todo el complejo que las está causando el misteriago es un cabrón está experimentando con cosas genéticas y causa horrible ese estrago se está convirtiendo y se convierte en esta especie de rana que es una hija de puta también que nos tira esa electricidad el puto chino nos ha dado un golpe ahí cuando hace eso a lo blanca evidentemente no la podemos tocar porque nos quita vida aquí rompemos esto hacemos de una hostia hemos creado la puerta perfecta casi este que cae y le damos candela mierda la piedra me la ha quitado no mierda le he tirado para el labio no es nos cargamos a esta rana hija de puta esa seguimos avanzando a este lo cogemos y le damos una buena ración de hostias ahí también lo cargamos aquí tenemos comida vamos a dejarla un momento primero vamos a cargarnos a estos tres también nos lanzan esas manos esos cabrones además es pur estilo alien esperamos a que salga este más adelante creo que hay otra vida otra otra comida vamos a cogerla y nos la comemos y me ha dado un golpe nada más cogerla el cabrón y otro este toma y vamos a la rana este que ha cambiado de color tendrá un poco más de vida o algo pero va a durar lo mismo seguimos hacia adelante ahí está el jefe que se ha ido para adelante con un pedazo de machete que no vean nos da el cabrón evitamos ese brazo ese también ahí está solo hay sonidos efectos de sonido y una de esas especies de eructos cuando los matamos ahí nos cargamos a todos ahí tenemos la comida vamos a dejarla tú ven aquí también la rana esta fuera mierda me da un golpe no me de eso no sé si cogerla voy a esperarme voy a esperarme aquí está el chino otra vez que se ve que como son todos iguales aquí hay otro no sé lo que me está diciendo que en Ocimandia Gisland que vayamos para allá creo que me lo tengo que coger la vida si es que puedo todavía porque ahora tengo que subir para arriba y entre cuando vas a un sitio no no te la guardan así que nos la jalamos y nos quedamos ahí a esto parece que le duele el pecho le va a dar un ataque al corazón así que nos lo cargamos antes de que le pase nada a la rana le metemos caña y a este también lo tiramos por encima nuestra otra rana ven aquí es otro mutante está bien a mí me gusta que en los enemigos los enemigos tengan su su propia barra de vida a ese se la ha cargado el jefe ahí lo tenemos no creo yo que me lo pase este este te pega unos espadazos que te deja listo ¿qué te ha pasado? dile hola a mi amigo que será esa espada te voy a preguntar una cosita no sé lo que será mirar ese cabrón ahí le damos salta y mierda cuando salta tenemos que evitarlo y luego darle puñetazos a ver muy bien lo estamos haciendo bien ahora me coge el hijo de la gran puta conseguimos darle ahí también muy bien salta nos apartamos nos ha dado aprovechamos ahora salta nos apartamos y le damos salta nos apartamos y le damos ahí lo tenemos muy bien no nos está haciendo gran cosa que raro porque antes me ha pegado una pasada de hostias que me ha dejado listo míralo el cabrón y aprovechar ahora me quedaron un par de veces vamos que lo tenemos mierda hijo de la gran puta ahora sí venga me queda un golpe ahí está acabamos con él estoy acabado díselo a mi hermano tu hermano tu hermano ya verás tú lo que le voy a dar a tu hermano su hermano es Connor y a Connor ya le hemos dado pasaporte creo y nos vuelven a dar a elegir y vamos a volver a ir hacia arriba que aquí hace peste y nos acabamos esta segunda fase de aquí no he pasado así que va a ser todo nuevo para mí y evidentemente vamos a seguir con Flynn ahí está estamos aquí en la catarata muy bonito el sonido de la catarata salen estos gordacos cabrones aquí hay una tubería toma toma que tiene hierro ahí está vamos a ver que es lo que hay aparece aquí otro gordaco le damos esa hostia lo cogemos toma ahí tenemos un sitio para ir y vamos a meternos ya que está ahí bueno metemos a ver si hay algo escondido nos han quitado la tubería bajamos a ver si hay algo no hay nada sube ese le damos no mierda al gordo cabrón nos lo cargamos de un golpe tú ven aquí muere ahora sí lo tengo ven aquí ahí está acabamos con él de nuevo hay otro pasavizo hacia arriba esta vez vamos a pasar la rana otra comete eso ay cabrón me ha dado un puñetazo y vamos a ir esta vez por la derecha a ver lo que nos sale por aquí hostia ha sonado la alarma ya me ha cogido el gordo hijo de la gran puta vamos ahí eso mierda vamos a darle me ha cogido por detrás el desgraciado acabamos con él vamos no le quedará mucho ahí se fuera le damos y lo cogemos le queda un golpe me da el hijo puta antes de matarlo que cabrón que cabrón que cabrón solo disponemos de esta vida por cierto eso fijo que te mata mierda cabrón ven aquí esta por la de antes un bote espectacular que me va a venir al pelo me lo tomo pero ya y nos rellena prácticamente toda la vida tú ven aquí oh ven aquí asqueroso me cago en sus muertos mierda me pone así eso que no sé por qué te sale eso pero bueno no sé si se han muerto o qué no, no se han muerto no me ha durado mucho eso ahí está vamos con la mitad de la barra nada más el puto squash ese se le da un calambre toma ahí está ahí le damos esa patada del tigre mierda ahí está ese que estaba ahí durmiendo ahí nos cargamos a ese gordo ahí que le den por el culo nos quedamos aquí si salta lo esperamos bueno nos vamos a abrir una puerta perfecta aquí y vamos a entrar vamos muy mal ahora de vida a ver si hay algo por aquí no a ese le damos o menos esa tú ven aquí tú ven aquí también mierda me ha cogido hijo de puta vamos a intentar cargarnoslo así para no arriesgar mierda nos deja prácticamente a toque muerte darme comida por favor esta espada no es muy buena bueno de costo que nos lo cargamos donde está la comida aquí ese bote de coca cola que me va a venir genial y nos recupera la mitad de la vida aún vamos un poco mal mierda es que es muy lenta el cuchillo pero lo vuelvo a coger mierda esta vez no lo voy a coger mierda me ha cogido si estaba corriendo y haciéndole la segada nos cargamos al puto gordo y pasamos aquí tenemos estos bidones radiactivos seguramente a ver quien nos sale por aquí ahí hay un hijo puta ya manejando el cotarro hay dos no sé lo que está diciendo están haciendo un experimento que si quieren que prueben con nosotros y nosotros pasamos ahí está este es el experimento se les ha escapado le damos le volvemos a dar le damos de nuevo muy bien ahí está como manejan la máquina los cabrones no tiene nombre son todo interrogaciones aquí lo que pasa es que lo que le quitamos es mínimo no voy a decir que no le quitamos nada y me ha pegado una hostia que me ha dejado gliseado tenemos que intentar cogerle porque si no pasa eso nos mata concluye la partida espero que os haya gustado que lo probéis porque merece la pena es un gran pit en out el único fallo es la falta de esa música ahí está nuestro game over hasta la próxima un saludo no 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 no